Con su permiso, Presidente. Bienvenido, Secretario. Quiero partir de la premisa de hablar con verdad. Y estoy segura que es también su convicción al venir a este lugar a comparecer. Y no tengo otra intención que la de cumplir con el mismo objetivo, mirar al bien de Michoacán. No para confrontar, sino para ser precisos en la búsqueda de soluciones pertinentes. Y quiero compartir con usted las inquietudes ciudadanas respecto de nuestro Estado. En primer lugar, le agradecen que hayan hecho caso a sus llamados de SOS. Agradecen también que les hayan escuchado. Agradecen también que hayan participado con ellos para buscar destensar esa terrible situación que vivíamos en la tierra caliente. También están entusiasmados por la anunciada reforma al campo. Ellos están deseosos de que se restituya el valor de quienes dan de comer y el valor del agua y el valor de la tierra. Voy a plantearle mis preocupaciones en dos temas y lo he estado escuchando con mucha atención. Así que creo que nos servirá de retroalimentación. Porque tenemos que buscar soluciones juntos. La primera inquietud ronda sobre el orden. Desde la llegada del comisionado, de cuyo nombramiento no voy a profundizar en si es o no constitucional. El concepto de cuerpos de seguridad confunde y ha sido confuso. Empezamos con autodefensa, seguimos con guardias comunitarios, luego pasamos a las guardias comunitarias, luego un mando único, luego no mando único sino unificado, luego a buscar que los alcaldes se sumaran a ese mando único y a ceder su fondo 4. Y en algunas veces el secretario de seguridad ha dicho, si no se suma al fondo 4, pues hágale como quiera para cuidar a sus municipios. Estos mandos han sido en 27 municipios. Y después pasamos a la fuerza rural. Y después pasamos a la fuerza ciudadana que se ha anunciado hace unos 20 días. A la que convocó el comisionado y a cuya convocatoria pasaron 91 personas. Es muy difícil, secretario, acudir a una convocatoria cuando el entorno y la comunicación son inciertos, contradictorios y cambiantes. Creo que tenemos que hacer énfasis usted, a quien instruye, porque la gente está con mucha incertidumbre. Explicado por el comisionado, dice que unos son los rurales y otros los urbanos. Pero cuando se le pregunta qué tipo de cuerpos de seguridad son esos no uniformados que pasan por las avenidas cargando con armas largas, una de sus respuestas ha sido que los uniformes son para inhibir y los sin uniformes son para investigar. Pero, ¿cómo investigar con armas largas deteniendo a los transeúntes? Entonces, para más, ayer entraron a Michoacán 300 elementos de la gendarmería. En Michoacán queremos saber quién es el mando, a quién van a someterse, cuáles son las reglas, cuál es el fundamento legal. Mientras esto no esté claro, es bien difícil confiar en la autoridad. Y créame que hemos querido acompañar, confiar. Usted sabe que todavía los tramos de control están infiltrados. Lo hemos vivido recientemente. Hay un reporte de reforma con fecha 2 de septiembre y se lo voy a narrar. Vía internet, un ciudadano exhibió haber sido interceptado por supuestos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública cuando circulaba en su automóvil. Interesante, me han detenido un vehículo, una unidad de fuerza ciudadana. Dice que tienen reporte de robo y me están pidiendo 15 mil pesos para dejarlos ir. Así las cosas, denunció el Moreliano en redes sociales. Por esa misma red, sus ciudadanos han difundido fotografías y videos de los civiles realizando patrullajes fuertemente armados. Un académico de la Universidad Michoacana logró captar con su videocámara el momento en que supuestos policías detienen y someten con violencia a los ocupantes de un automóvil compacto que circulaba sobre una avenida de las más transitadas de nuestra ciudad. Entiendo, secretario, que el conflicto era harto complejo y que del absoluto desorden es difícil pasar pronto al orden. Pero el monopolio de la fuerza que define el Estado tenemos que recuperarlo. Solo el orden constitucional puede construir el orden social. Mi segunda preocupación que compartiré con ustedes versa sobre nuestra angustia económica y subrayo angustia económica. Un balance preliminar efectuado con la nueva administración de Michoacán encabezada por Salvador Jara Guerrero estima en 27 mil millones de pesos la deuda del gobierno del Estado con bancos y proveedores. A principios de este mes, el gobierno del Estado planteó la posibilidad de modificar el Decreto 22 con Banobras para reconstruir financieramente a Michoacán. Es la onceava vez, secretario, que se propone esta vía de endeudamiento y su reestructuración como solución a nuestra deuda. Y lo único que ha producido es su crecimiento en 115 veces en solo 12 años. No se pueden llevar a cabo acciones para reconstruir financieramente al Estado si estas solo conllevan aumentar el endeudamiento y menos si no hay una propuesta de parte del deudor, siquiera una propuesta estratégica de reconstrucción de las finanzas de aumento de ingresos. Pero este apartado de la deuda lo tratará más mi compañero en una segunda ronda. Urgen dos cosas. Recuperar para los proveedores el daño ya hecho a la generación de empleos y conocer una estrategia ordenada y clara también de desarrollo económico propio. No se necesita volver al endeudamiento. A los proveedores les deben alrededor de 300 millones de pesos y ellos están ahí. Vivimos una parálisis en la obra pública y la deuda a constructores de más o menos 300 millones de pesos. La Secretaría de Educación, a los deudores o proveedores son como 300 millones de pesos. Sin embargo, entre el boquete opaco de la Secretaría de Educación y el de Salud, hay una falta de alrededor de 16 mil millones de pesos. En Michoacán, por lo pronto, y este es un reporte alarmante, hay detenidas 700 obras de infraestructura física en educación, 300 obras de la Secretaría de Obras Públicas y 100 obras de caminos. Un ejemplo del desorden de la impunidad. En diciembre pasado, el 23 de diciembre, el responsable de la Junta Local de Caminos solicitó a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que aceptaran entrar a 45 proyectos sobre caminos que había que cumplir el día 31, siete días después. Ellos le dijeron que no podían cumplir. Les dijo, venga, no hombre, solo vamos a firmar. Firme el convenio. Deme la fianza. Deme la factura que avala la fianza. Y ellos decían, oiga, pero ¿cómo en siete días? No, hombre, después hacemos la reestructura. Seguramente que estaban justificando gastos del año 2013. Porque llegó marzo y nada, secretario. En marzo el encargado del despacho no entrega el recurso porque no hubo convenio de diferimiento. Y ahora resulta que los empresarios están cayendo en falta cuando ellos insistieron en que se hiciera el convenio de diferimiento. Cuando llegó el comisionado, suspendió las obras. Y hay mucha gente que está a punto de quebrar. El 25 de junio, en comparecencia, el secretario de Finanzas de entonces, el año pasado, le dijo al Congreso que tenía muchas deudas y entre ellas había tenido la obligación de entregar 280 millones de pesos fruto de la minuta que habían firmado con entonces la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Secretario, por cierto, en Michoacán siguen firmando minutas, en Michoacán sigue habiendo varias ventanillas para la negociación con la CENTE. Hoy mismo los normalistas tienen tomada la entrada, tienen dos autobuses secuestrados y las cosas siguen igual. Ni en Michoacán, ni en Guerrero, ni en Oaxaca, la reforma educativa ha venido a caminar. Dirá usted, termino, señor secretario, que por qué vengo a tratarle a usted el problema económico si ese es un asunto de Michoacán. Lo hago por tres razones. Porque usted envió a un comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral y el Desarrollo Integral pasa por la economía y por acompañar a los generadores de empleo. Segundo, porque ayer uno de ellos me alarmó y quiero compartirle mi alarma. Él es un empresario representante de uno de los gremios patronales que ha aguantado, que ha acudido a todos los llamados del gobierno para apoyar y para mantener el empleo de quienes dependen de su empresa. Y en esta situación me dijo, ya no tenemos nada que perder, senadora. Nomás falta un Miguel Hidalgo que toque las campanas. Allá no podemos llegar, secretario. Tenemos que acelerar el paso, que hablar claro y que buscar soluciones. Y porque en busca de la gobernabilidad hay que construir confianza. La confianza pasa por el orden, por la comunicación clara y para todos y por el respeto a las instituciones. Agradezco su comparecencia e insisto que estoy para apoyar en todo lo que haga que Michoacán sea una casa en la que todos podamos estar bien. Y aprovecho una inquietud de mi amiga Maggie, que es una senadora por Tamaulipas, que me dice que por favor no tome la disminución de las denuncias como un indicador que dice que se ha reducido la violencia. En Tamaulipas, dice mi compañera, nadie se atreve a denunciar. Muchas gracias por su presencia y por su respuesta, señor secretario. Le agradezco, secretario, y coincido con usted, solo que traemos un ruido, una disonancia entre lo que usted y yo creemos y lo que de repente pasa. Se nos explicó que el mando único era que cada quien en su distinta tarea tuviera un estándar, un protocolo, que hubiera un buen salario. Pregúntele si a los guardias rurales les han pagado, pues no les ha pagado a la fuerza rural. Habíamos dicho que para que la gente no delinquiera había que tener un salario digno, suficiente, aún no les pagan. Y la estandarización tiene que ver con que unos fuerzas rurales tragan su Mercedes, en el que transitan, y que otros anden por las avenidas con sus armas largas, sin uniformes, amedrentando a la gente. Coincido con usted en que hay que tener paciencia y entiendo que el mando unificado no es que haya un solo mando y que todos estén del mismo color. Entiendo que hay un protocolo y unos estándares. Es lo que no está sucediendo, secretario. Respecto del comisionado, entiendo también que tiene un perfil policíaco de perseguir la delincuencia, pero de repente también querrá meterse en nuestros procesos electorales. Les ha dicho que va con el CISEN a investigar a los candidatos. Yo no sé si le corresponda o si le corresponda al órgano electoral en su momento. Y respecto de la economía, creo que también necesitaría una compañía de gente, que en Michoacán hay gente muy, muy valiosa, que viene el tema del desarrollo económico. Claro que hay quien les convocó a firmar un convenio de 45 obras siete días antes que los defraudó. Tiene nombre y apellido. Y coincido con usted en que la impunidad debe castigarse. Claro que hay quien, violentando las reglas, los presupuestos, siguió una instrucción. Bueno, uno dio la instrucción de pagar una minuta que no estaba programada. Una o varias minutas, secretario. Y tampoco se les ha sancionado. Pero que los proveedores que se han mantenido ahí cuidando a sus empleados, compartiendo con ellos las dificultades, vendiendo parte de su capital para tenerlos todavía bajo nómina, ahora resulta que ellos son responsables de la delincuencia organizada cuando se los llevaban a fuerzas o a fuerzas iban a pedirle su cuota. Creo que así como se construyó o se transformó a los excelentes autodefensas fuera de las reglas, tratando de flexiblemente construir oportunidades, como usted lo dijo, también hay que trabajarlo con los proveedores. Si no funciona la economía, secretario, lo demás tampoco va a funcionar. Entiendo que hay que castigar a quien estuvo impunemente trabajando y abusando de los proyectos, de los recursos, pero también entiendo que si paralizamos la economía, vamos a llegar a romper la pobre economía que hay en nuestro Estado y todos los esfuerzos del gobierno federal serán mucho más difíciles de conseguir objetivos.